Yo soy la presidenta de la NAB-E, de la primera sección de la Central de Abasco. Considero que Aguas de Puebla está actuando de una manera totalmente arbitraria, dado que la mayoría de los compañeros de la NAB-E están cumpliendo un tiempo y formato de pagos. Ahora, Central de Abasco es una comunidad muy grande y yo creo que la mayoría de mis compañeros están corriendo.